En los 30 minutos transcurrido del simulacro de sismo en la Plaza de Almas, se procedió al informe del presidente de Defensa Civil, el doctor Juan Álvarez Andrade. Hasta el momento, las áreas y o instalaciones reportadas como afectadas son Distrito Centro, en La Ribera y Playa Chorríos. Distrito Este, hasta Quepepampa. Distrito Sur, Peralvío y Las Salinas. Distrito Norte, parte de Chancayo. Distrito Río Chancay se encuentra represado en varios puntos. Paralización casi total de tránsito del Distrito Centro. El terremoto y sus réplicas está creando un ambiente de inquietud y desesperación en la población. Hay gran cantidad de personas que se concentran en los puestos médicos y en los centros de atención de heridos. Triage. Se está recibiendo llamadas del exterior pidiendo información sobre el desastre, preguntando por la ayuda que se necesita. Se prevé que la ayuda internacional debe estar arribando en un plazo mínimo de 24 horas. Requerimiento. Uno. De inmediato se dispondrá de las instalaciones de los refugios y puestos de primeros auxilios de emergencia, así como su funcionamiento. Dos. Se debe determinar áreas de reubicación que puedan ser definidas. Tres. El Secretario Técnico Distrital coordinará sobre la determinación de sitios donde puedan concentrar heridos y damnificados. Se requiere específicamente alimentos no perecibles, medicinas, equipos, personal médico y paramédico. Cuatro. Se requiere personal adicional incluyendo equipos de relevo para el control de tráfico y seguridad en los puestos médicos y centros de concentración de heridos, así como para el control de actos de pillaje y la restauración de la ley y el orden en las áreas afectadas. Cinco. Igualmente se requiere el apoyo de los medios de prensa y comunicación para acciones de difusión masiva al público a fin de conservar la serenidad y la calma de la población en general. Seis. Solicitar al Presidente Constitucional de la República la declaratoria de estado de emergencia. De esta forma estamos concluyendo este simulacro del sismo 2011 organizado por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Chancay en coordinación con las principales autoridades del distrito. Un agradecimiento especial a todas las instituciones de emergencia como el hospital, compañía de bomberos, policía nacional, ejército peruano, Capitanía del Puerto, Serenazgo, Norvial, Apro Chancay, instituciones educativas, locales comerciales, medios de comunicación y población general. Porque Defensa Civil es tarea de todos. Todos somos Defensa Civil. Muchas gracias. El Presidente de Defensa Civil señaló los detalles del sismo ocurrido en nuestro distrito, terremoto que creó un ambiente de inquietud en la población y gran cantidad de heridos. Al final agradeció a todas las instituciones que participaron en la ejecución del simulacro del sismo 2011. Bueno, siempre nosotros estamos presentes en este evento, yo creo que bien, bien organizado. La población participa, las instituciones también participan y que a veces hay unos pequeños inconvenientes propios de la sedentidad, todo no puede ser perfecto, pero bien en líneas generales. El alcalde Juan Álvarez destacó la organización, la participación de los que integran Defensa Civil y el uso de las radios fundamental en la comunicación de las autoridades. Sí, 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 las coordinaciones han existido previamente, no obstante que ayer han sido entregados, pero sí se le ha asignado, o sea, había una pequeña reunión entre todos ellos para ver ese trabajo. ¿Alguna observación quizás que ha podido notar? Bueno, algunas ausencias que instituciones públicas que no deben existir, pero en fin, yo creo que en línea general es bien, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a la población luego del simulacro? Que participemos siempre en esta clase de simulacros. Hoy tenemos nosotros, pende sobre la población del departamento de Lima, una idea del cual un movimiento telúrico ocurre en estos lugares, ¿no? Entonces, para eso son estas prevenciones, para que estemos preparados y en el momento oportuno estemos desorientados de lo que podamos hacer. Aquí por lo menos sabemos lo que tenemos en un momento de esta naturaleza, ¿no?